Buenas tardes, escritor espírita, aprovechando que está de paso acá en Chile en diciembre del 2023, así que vamos a aprovechar de hacer algunas preguntas a Luis. Luis, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo fue tu proceso personal y espectable conciencia para acercarte a la codificación de Alan Kardec? Bueno, hola, mi querido amigo Alexis, a los amigos que nos acompañan. En mi caso personal, yo tuve algunas experiencias, principalmente al dormir, al despertar, cuando tenía más o menos 16 para 17 años, tener sueños donde me despertaba y veía personas en el cuarto, tenía que prender la luz para no ver personas, otras veces me veía fluctuando fuera del cuerpo, inclusive algunas experiencias de ver, experiencias de ver fuera del cuerpo físico. Entonces, al tener esas situaciones, hablé con un amigo que sabía que conocía mediunidad y él me indicó que leyese un libro que se llamaba El Libro de los Mediums. Y después de leer este libro de Alan Kardec, tuve una total conexión con el pensamiento espírita, porque observé que un profesor, un pedagogo que había estudiado en el siglo XIX, muchos medios en otro continente, lo que describía era exactamente lo que yo estaba vivenciando. Entonces, tuve una total afinidad y comencé a estudiar la obra de Alan Kardec, la doctrina espírita, comencé a profundizar y nunca paré de aprender, porque es una doctrina luminosa, consoladora, de muchas enseñanzas, que trae las revelaciones del mundo espiritual a la Tierra. Y bueno, esto fue en Perú, cuando viví en Perú, ya tengo más de 25 años viviendo en Brasil, donde he podido observar una serie de medios, desde que pintan, que le evitan, que curan, un número de medios observando sus trabajos, y ahora todavía con la transcomunicación instrumental por aparatos electrónicos. Y todo, todas estas informaciones confirmando aquella obra de Alan Kardec, que es verdadera, es real, y que se aplica en el día a día. Entonces, te diría que mi inicio fue más o menos hace 30 años, en la adolescencia, y ha ido educándose hasta los días de hoy, y continuamos aprendiendo, continuamos aprendiendo esta doctrina que consuela e ilumina conciencias. ¿Eras niña o adolescente cuando empezaste, no? ¿Tus percepción? Sí, con 16 para 17, adolescente, ¿no? Ya, y teniendo esas visiones pequeñas. Claro, yo digo, es una pequeña facultad mediúrica, porque con los medios que yo he observado, lo mío es chiquitito, ¿no? Es como en los X-Men, ¿no? Hay unos que tienen facultades pequeñitas, y otros en grados altísimos. El mío es pequeñito, ¿no? Pero lo pequeñito que es, es real. Entonces, al ver medios que realizan ectoplasmía, materializaciones, materialización de objetos, curas, son unas cosas impresionantes. Ver algo, observar algo, recordar con conciencia en el sueño, son pequeñas percepciones, con algunas intuiciones allí, pero no, incomparable con otras cosas que son de manifestaciones físicas impresionantes. Y al principio, ¿tú lo guardabas como un secreto o lo compartías con tu familia, estas experiencias? Mira qué curioso. Algunas cosas yo me las guardaba para mí. Por ejemplo, me echaba en la cama, veía el techo, y cuestión de segundos, yo veía como una pantalla, a colores, y veía escenas, cuadros, figuras, imágenes muy bonitas. Y decía, qué lindo esto, pero, ¿cuál es la utilidad? No, no tiene ninguna utilidad, ver tantas cosas bonitas, formas, figuras, ¿no? Hoy sé que son proyecciones, o sea, los espíritus me estaban proyectando para que yo consiga captar. Hoy le veo la utilidad, porque este mismo proceso lo usan para los libros. Entonces, los libros que yo produzco, es como si en una hoja de papel, ¡pac!, lo proyectaran. Y yo comienzo a observar, y ahí comienzo a dibujar sobre eso. Claro, tiene mi parte artística, soy diseñador gráfico, pero es la ayuda del otro lado, que en un primer momento no le encontré utilidad, pero ahora sí ya lo consigo observar. Entonces, solo para estar atento a estos detalles. No lo compartí al comienzo, pero poco a poco comencé a tener más y más experiencias. Y claro, cuando uno comienza es muy inseguro, porque puede ser cosas de la mente, puede ser exceso de ánimo, o puede ser algo real, ¿no? ¿Cómo diferenciar? Pero con el pasar del tiempo, las cosas se comprobando, ahí ya comencé a descartar, y con la experiencia ya hoy tenemos mejores percepciones, ¿no? Porque si lo miramos del materialismo, ahora sí que diría clasica, diría, no, hay un tema ahí con el delirio místico, el lenguaje psiquiátrico, ¿me entiendes? Claro, uno podría decir, te voy a decir, por ejemplo, yo también siendo muy positivo, mientras veía cosas, decía, bueno, esto es de mi cabeza, algo me está atormentando porque te perturba ver, o sea, me despertaba en la madrugada y ve tres, cuatro personas sentadas en la cama, inmediatamente sin miedo, pero le decía, váyanse, váyanse, y la persona se levantaba y atravesaba la pared, o se se iba, y decía, ¿qué es esto? Prendía la luz para no ver, ¿no? Mira qué interesante, pero no, me estoy perturbando, o sea, algo está pasando aquí. Pero lo interesante fue, cuando tuve una percepción, era de la mañana, mis papás estaban separados, y yo tuve un sueño donde veía a mi papá que estaba en la sala de la casa, con un periódico, mirando una noticia. Yo lo veía y dije, oye, mamá, lo saludé, lo miré, mi papá estaba con el periódico, la noticia, me fui a tomar baño, cuando me despierto por el agua, o sea, el agua al caer, me despierto, y dije, guau, fue un sueño, fue un sueño, qué loco, porque el sueño que estaba en la sala, y mi papá me vino a visitar, ¿no? O sea, no vivía con nosotros. Y cuando salgo del cuarto, lo veo, y mi papá había venido, realmente, o sea, estaba con el periódico, con la materia que había visto en el sueño. Entonces, ahí yo descarté la posibilidad de imaginación, ¿cómo podría haber visto la noticia del periódico y mi papá allí con la ropa? O sea, cuestión de dos, tres minutos después, ¿no? Entonces, allí ya comencé a descartar cosas que atenderían a ser un desdoblamiento y no una imaginación. No una producción de tu mente, como decían muchas personas. Mi mente no produciría el artículo del periódico, la noticia y la ropa de mi papá. O sea, ahora debe ser, en ese momento joven, igual una cosa inesperada, una cosa insólita, ¿no? Esa experiencia como esa. ¿Pueden corroborar algo así? Sí, al corroborar ello, ya me despertó. Hay algo aquí. Aquí hay algo. Ya no es imaginación, ¿no? Entre otras experiencias inúmeras, ¿no? Que uno comenzó a vivenciarlas, a tenerlas, ¿no? Por ejemplo, mira, te cuento, yo me invitaron, eso todavía es 17 años, me invitaron a una reunión de meditación. Y en la reunión de meditación, todo el mundo estaba echado, relajado con la música de Enia, que era de moda en los años 90, 80, escuchando la musiquita. Al final, el señor dijo, ahora, abran los ojos lentamente. Yo lo abrí de vez, y vi unas pétalas de flores cayendo en todo el público, todo el público bañado con pétalas de flor. Y me quedé sorprendido. Le dije, todo el mundo está viendo, ¿no? Nadie veía, pero hay pétalas de flor cayendo en todos, nadie. Y cuando la pétala caía en la piel de las personas, hacían como la campanita de, ¿cómo se llama? Este, Peter Pan, ¿no? Que hace ahí y absorbía. Eso yo lo estaba viendo, nadie lo veía. Pero había una persona que me dijo, ¿sabes qué? Hay un libro de un tal Chico Javier, por un espíritu André Luis, que cuenta que los espíritus, cuando dan energía, pases magnéticos, se transforma en pétalas de flor. Y esas pétalas son absorbidas, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención, porque quiere decir que lo que yo estaba viendo, ya había sido descrito por un otro medium, en otro país, en Brasil, que no lo conocía Chico Javier. Ese fue mi primer contacto con Chico Javier. Entonces, estaba observando que lo que estaba viendo no era imaginación, sino otro medio y ya lo había descrito. Entonces, estas son las cosas que ayudan mucho a un medio iniciante, saber que hay otros medios con las mismas percepciones en otro país, en otra época. Eso da una mayor seguridad para que descartar la posibilidad de ideas o ánimos. Interesante, ¿no? Bueno, entrando en materia en cuanto a tus libros, tu investigación, en uno de tus libros, tú hablas de estos períodos de la Tierra, un período de luz que dura 1260 años, un período de oscuridad, luego viene la transición planetaria que estaríamos terminando en este tiempo y desde el 2050, esta etapa de regeneración, ¿no? A través de las revelaciones de Emanuel. Decías tú que Jesús envió a sus mensajeros a la Tierra antes de venir a encarnar. Sí. Que para Oriente sería la Tze, Confucio, Buda, y para Occidente Sócrates y Platón. ¿Nos puedes hablar un poco de todas estas etapas, por favor, Luis? Ya. Estas etapas fueron descritas por primera vez por el profeta Daniel. Eso está en el libro de Daniel en la Biblia. Daniel cuenta, o sea, en verdad es el espíritu del ángel Gabriel, que le va a contar a Daniel que son siete tiempos o siete días hasta que el pueblo escogido de Israel llegara al banquete que para nosotros llamamos un mundo de regeneración, la alianza prometida, perdón. Entonces, estos siete días se dividen en dos etapas. Tres días y medio, tres días y medio. Tres días y medio para la luz, o sea, la venida del Mesías, y tres días y medio para la oscuridad, que sería la abominación, la bestia del apocalipsis, en fin. Son tres días y medio, tres días y medio. ¿Qué ocurre? Esos tres días y medio no son tres días de 24 horas, no. Son tres periodos de tiempo y medio. El espíritu Emanuel, el guía de Chico Javier, va a describir en un libro llamado A Camino de la Luz, que cada tiempo equivale a 360 años. Entonces, 360, 360, 360 más 180, la mitad, da 1.260 años. Son 1.260 años de luz, donde viene Jesús, y 12 siglos de la oscuridad. 180 años de transición planetaria que estamos viviendo ahora, el famoso juicio final o fin de los tiempos. O sea, la Tierra se está limpiando. Desde 1870 a 2050, esos 180 años de limpieza de la Tierra, y hemos tenido las dos guerras mundiales, y esperamos que no tengamos una otra guerra terrible como estas. Después, a partir de 2050, la Tierra entra en una nueva fase de regeneración por los próximos 28.000 años. Siendo que los primeros 180 años, o sea, de 2050 a 2230, América del Sur va a brillar. Va a ser la hora estelar de América del Sur, donde, claro, Brasil, territorio mayor, va a ser llamado corazón del mundo, patria del Evangelio. De aquí va a salir espiritualidad para el planeta. Entonces, nuestros países, a partir de la mitad del siglo, serán muy prósperos, grandes, ni tanto en potencia económica, pero sí más en potencia espiritualidad y relevo espiritual. Entonces, en síntesis sería un poquito esto. Nosotros estamos viviendo años muy complicados de la Tierra hasta la mitad del siglo, y eso se obedece a que la Tierra está limpiando. Hay muchos espíritus reencarnados agresivos, pero también hay muchos espíritus reencarnados luminosos. Entonces, estamos viendo, al mismo tiempo, comunicaciones, radio, televisión, cine, computadores, y al mismo tiempo, gente violenta, agresiva, asesina, gobiernos corruptos, en fin. Entonces, la Tierra está limpiando para que finalmente entre un nuevo momento mejor, con el mundo espiritual, con los hermanos de otros planetas, un momento de paz, de iluminación, que le llamamos de mundo de regeneración, al que esperamos estar todos en esa época. Tú mencionas que en esta regeneración también van a pasar varios puntos, señales. Por ejemplo, una apertura mental en las personas, descubrir que el mundo espiritual es real, transcomunicación con desencarnados a través de tecnología, contacto con extraterrestres que mencionabas tú, aumento de la mediunidad de las personas, y niños con facultades psíquicas. ¿No puedes hablar un poco de esto? Sí, en verdad, en verdad, estas informaciones, quien las trae es el medio chico Javier, quien le dicta es el espíritu Emmanuel, su guía espiritual. En síntesis sería así, Primero, es la llegada de la automación, o sea, que todas las niños tendrían acceso a computadores, a tecnología, y eso ya lo estamos viendo gracias a la pandemia, pero eso va a ser más aún más profundo hacia adelante. Dos, la llegada de la religión cósmica del amor, o sea, la humanidad va a pasar de este concepto de mi religión, tu religión, mi iglesia, mi grupo, mi centro, para ser el concepto del amor. Se van a acabar las barreras de religiones, y va a llegar a la tierra el concepto de religión única, cósmica del amor. Religión es amar. Así como en la ciencia, no existe mi matemática, tu matemática, matemática es una, igual será con la religión, y vamos a ver como en el pasado, eran religiones, ahora no va a haber más. El contacto con seres de otros planetas, es un hecho, a partir de la mitad del siglo, hasta el final de este siglo, ya debemos iniciar de una forma más firme, y eso va a mostrar un nuevo cambio en la humanidad, porque vamos a descubrir que nunca estuvimos solos, va a traer el periodo de paz a la tierra. Otra cuestión es la transcomunicación instrumental, el contacto con los espíritus por aparatos electrónicos, va a traer la prueba de la inmortalidad del alma, de una forma más concisa, y esto, al mismo tiempo, va a permitir de que el materialismo desaparezca del planeta, no más doctrinas materialistas en la tierra. Entonces eso va a marcar un nuevo avance, al progreso de nuestro orbe. Y para finalizar, la mediunidad será de uso común, las nuevas generaciones, siglo a siglo, van a venir con una mediunidad más amplia, y las facultades psíquicas también, o sea, mover objetos, telepatía, esto es como los Jedi, los Jedi de Star Wars. Entonces toda la humanidad va a ser medio, y el contacto con el mundo espiritual va a ser mucho más fuerte. En relación a lo que estás mencionando, Luis, esto que mencionas de que habrá un mayor contacto con seres extraterrestres, te puedo compartir que en algunas sesiones de regresión con mis pacientes, han habido personas que durante la sesión, al expandirse la conciencia, han tenido contacto y diálogos, por ejemplo, con seres de Alpha Centaurus, personas que no conocían ese nombre, ni se interesaron jamás por el tema ufológico, y ese lugar existe como estrella, o una psicóloga de otro país, por ejemplo, se conectó con seres que decían ser del planeta Marte, incluso pregunté por Ramatiz, canalizador que en los años 50 describió con detalles la vida en el planeta Marte, y ellos hablaron de Ramatiz, de dónde estaba Ramatiz. Otra persona sintió que cruzó a otras dimensiones, y la llevaron a Arcturia, donde tuvo un contacto con seres arcturianos, esta persona tampoco tenía ni idea siquiera de ese nombre. Varias personas se han contactado con las Pleiades, y con Orión, las Pleiades conocidas como las Siete Hermanas entre las Estrellas. Incluso, a una de estas personas le dijeron que al venir como espíritu a encarnar en la Tierra, iba a olvidar todo su pasado, y empezar de cero, lo mismo que explica la codificación de Gardeck, al encarnarnos acá en la Tierra como espíritus. Hace poco, una mujer durante la sesión se conectó con alguien que dijo llamarse Ashtar Cheran, nombre que ni ella ni yo conocíamos. Un par de semanas después, ella me informa que este ser sí existía en la ufología, y que se tienen registros de mensajes de él desde el año 1952, con ciudadanos de Estados Unidos. Hace un tiempo, cuatro seres de cabeza ovalada y ojos almendrados, así lo describía la paciente, operaron con sus manos a una persona, dándole luz en su vientre y en su vesícula, y decían provenir de la luna. Y esto ocurría frente a mí durante la sesión de regresión, yo estaba ahí en silencio, escuchando todo lo que pasaba. Y hace poco, una persona dijo sentir a cuatro seres como energía en espiral, que estaban a su lado, y que le hablaron telepáticamente, y le dijeron que eran de Mintaka, Mintaka, con letra K, incluso especificaron, y que la habían visitado en una nave que ella vio a sus once años, cuando era niña, junto a siete familiares, a muy poca distancia. Y esos seres le dijeron a esta persona que ella también es de Mintaka, es un espíritu que viene de Mintaka, le muestran un lugar lleno de agua, lleno de estrellas, luminoso. Le hablan con mucho cariño, dice ella telepáticamente, y que también son hijos de Dios. Y que el sufrimiento que ella tenía en esta vida es parte del aprendizaje, porque ella es muy resiliente, y que ella es parte de ellos, de Mintaka. Al terminar la sesión, revisamos en Google la palabra Mintaka, y para nuestra sorpresa, sí existe. Es parte del cinturón de Orión, formado por una banda de tres estrellas, alineadas en el cielo, conocidas como las tres marías. Ante nuestra sorpresa, una de ellas se llama Mintaka. Al parecer todos estos seres se están conectando ya por diferentes canales, y no lo hacen con cualquiera, y menos con los científicos, ni con los ufólogos estudiosos del tema, que suelen estar preocupados más de mirar luces en el cielo, que de encontrarlos a través de la meditación, por ejemplo. Sino que se conectan con quienes tienen un vínculo anterior, ya sea por su linaje, su ADN, o de otra forma. Es decir, que pueden contactarse con cualquier ciudadano que desconoce el tema, cualquier ciudadano común, y que parece traer consigo una tarea olvidada, alejada de nuestra conciencia del día a día. Parece que el contacto es interno, y no desde lo que ven nuestros ojos. Todos estos lugares que los pacientes han mencionado, estas estrellas, sí existen, son el nombre de diferentes estrellas, que considerando las proporciones, son cercanas al planeta Tierra. Ni esos pacientes, ni yo teníamos conocimiento de alguno de estos temas, ni menos de ufología. Luis, todas estas experiencias son formas de contacto que desde hace tiempo estamos teniendo y no nos dábamos cuenta? Sí. Los hermanos extraterrenos que están compatibles con nuestros espíritus, o sea, son espíritus extraterrestres, ¿ok? Nosotros tenemos los espíritus que están aquí en la Tierra, los espíritus extraterrenos. Ellos, según el medio de Univado Franco, desde la década de los 70 ya están en nuestra órbita y están llegando más, llegando más, llegando más, porque nuestro planeta está en un momento muy decisivo para salir de esta etapa y están haciendo de todo para que no tengamos conflictos globales y guerras peligrosas. Entonces, ellos vienen a sumar y son de varios orbes, ¿no? No es de uno. Entonces, inclusive, tenemos información que por lo menos son 13, ¿no? Deben haber más, tal vez. y entre ellos están los nombres a Arcturianos, a lo que hemos, Sirius, de Orion, ¿no? Y otros que ni conocemos y otros tal vez tengan otro nombre y para nosotros sea otro, ¿no? Pero son de estrellas vecinas, porque yo tengo un mapa de estrellas, estelar, de un aplicativo y yo he visto que todos son de estrellas cercanas, o sea, vecinas, 4 millones de años luz, 8, 10, o sea, son próximas, las que vemos a simple vista, ¿no? No son de otro lado de la galaxia, o no, todos son de aquí, cerca, cercanos, ¿no? Y son hermanos con humanidades, son humanidades, pero con biotipos que obedecen los padrones mínimos, o sea, dos ojos, talís, boca, extremidades, pero algunos con rostros más de felinos, otros más cráneos mayores, orejas menores, y ellos están acompañando a la humanidad. Interesante que están apareciendo en sueños, no solamente en avistamientos, pero muchos en desdoblamiento durante el sueño, en reuniones mediúmicas, en canalizaciones, en transcomunicación instrumental, o sea, están haciéndose tangibles para que tal vez nuestra humanidad despierte en conjunto, veamos que no es algo que ocurre con alguien, es global, y esto yo pienso que todavía se va a intensificar más para la mitad del siglo en adelante, entonces vamos a tener un contacto más fuerte, más marcado, lo que va a ser genial, lo que ahorita estamos viendo como ficción en las películas, lo veremos más adelante como algo real y patente. Luis, sobre el tema de los exilios de Capela, que serían espíritus desterrados desde la estrella de Capela hacia el planeta Tierra, ¿no? Hace muchos, miles de años atrás y que traían capacidades psíquicas y que habrían formado parte de la civilización de Lemuria luego de la Atlántida, ¿no? Y por ahí te escuché mencionar que en estos 1260 años de oscuridad desde el año 610 en adelante influenciaron y gobernaron todas las doctrinas religiosas del planeta, lo que se denominaba, autodenominaban dragones o antiquísticos. ¿Qué nos puedes contar en relación a eso, por favor? Muy buen resumen, muy buen resumen. Aquí apenas un detalle, no serían lemurianos, no, porque el periodo de Lemuria es anterior. Entonces, hace 28.000 años, es la información de Manuel, la Tierra, nuestro planeta cada 28.000 años completa un ciclo, ¿ok? Entonces, pasamos de una etapa primitiva en la Tierra, entramos en el quinto ciclo que llamamos Ariano o Capelino, o sea, ¿qué quiere decir esto? Los últimos 28.000 años, con la influencia de estos espíritus que fueron retirados de su mundo, Capela, o sea, es de un planeta que gira alrededor de Capela, de la estrella Capela, vinieron millones de estos seres a la Tierra. Poco a poco fueron reencarnando principalmente en las últimas Islas Atlantes, que existieron hasta hace 12.000 años, y después en nuestros continentes, principalmente en Asia, y de ahí se subdividieron en cuatro grupos. Estos son los exilados de Capela, unos fueron para India, la cultura bérica, crearon los brahmanes, otros en Oriente Medio, futuramente el pueblo de Israel, otros egipcios, serían los de la civilización egipcia, y otros para Europa, serían la base de los indoeuropeos. Entonces, estos millones de espíritus vinieron a la Tierra, y los espíritus originarios del planeta serían de la África, de la raza negra, y amarilla, o sea, los de Oriente, serían los originarios de la Tierra. Son dos humanidades conviviendo. Trajeron muchas cosas buenas, pero también muchas cosas deturpadas de sus principios. ¿Qué ocurre? Nuestro planeta está viviendo, cerrando este ciclo de 28.000 años, y nuevamente está en este momento en que los espíritus agresivos van a ser exiliados, y ya están siendo exiliados desde la Segunda Guerra Mundial para otros planetas, ya están siendo retirados, llevados, desencarnan de los umbrales, de las regiones oscuras, espiritualmente, son retirados, llevados para la Luna y de la Luna fuera de la Tierra. Y por otro lado, por otro lado, seres más luminosos de otros planetas viniendo a la Tierra para reencarnar, van a ser los futuros humanos. Entonces, nuestro planeta sale de un periodo de 28.000 años de expiaciones, de guerras, de pruebas, para entrar a una etapa nueva, 28.000 años de regenerarse. Entonces, es un nuevo ciclo que la Tierra inicia, 28.000 años, y ahí llegará a un otro momento que se llamará Mundos Felices. Mira qué bonito. Entonces, finalmente vamos a ser felices. estamos saliendo de una etapa donde el mal, la agresión, la violencia, el caos, está sobre el bien. Ahora vamos a entrar a una etapa de igual, igual. Nunca hemos estado en una etapa de igual, siempre el mal estaba sobre el bien. Ahora, igual, igual. Y en 28.000 años, ahí sí, el bien estará sobre lo que llamamos mal, que es ignorancia del bien. Y finalmente, en 56.000 años, solo predominará el bien. O sea, todavía hay largo camino y vamos a estar encarnados. En la misión espírita es un proceso constante. Somos eternos. No desaparecemos nunca. Estos cuerpos son usados ahora, pero somos constantemente eternos. Por eso que es importante cada existencia, cada encarnación para irnos purificando, perfeccionando. Ahora, yo le podría hacer una pregunta desde el ciudadano común que me diría ¿y por qué hay tanta delincuencia hoy, por ejemplo, en los países de Sudamérica que se ha desarrollado, que nos acecha? ¿Por qué piensas tú que hay tanta delincuencia en las calles? Podría pensar un ciudadano común frente a lo que estamos hablando. Sí, porque justamente estos 180 años de limpieza del planeta llamado los tiempos han llegado, juicio final, en fin, transición planetaria. Son 180 años para que todos los espíritus que pisaron el planeta Tierra den su prueba final. O mereces quedarte en la Tierra o te vas a un mundo más atrasado, más primitivo, de hace 28.000 años, ¿no? Como estaba la Tierra. Entonces, esa es nuestra prueba final para mostrar si merecemos quedarnos o no tenemos condiciones. Y eso promueve que todos los seres del umbral reencarnen. Por eso que nuestras músicas son así, por eso que nuestras agresiones, la deturpación, por eso que la gente escoge líderes corruptos, agresivos, peligrosos, por eso que estamos en este caos. Pero al mismo tiempo, también hay muchos espíritus avanzados que reencarnaron, que traen la comunicación. Estoy grabando aquí por un celular hubo ingenieros, científicos, grandes luminares que estuvieron por detrás, inventores, personas a través de las comunicaciones, de la medicina, de las leyes también, de nociones de igualdad, de libertad, de fraternidad, grandes espirituales, gente espiritual también reencarnó. Entonces, estamos en este cruce de los dos lados y la cosa está tan obvia, tan evidente, que de un lado tenemos los que quieren maldad, agresión, violencia, muerte, mentira, y del otro lado están los que quieren la paz, el progreso, el crecimiento, la mejoría, el amor. Entonces, tenemos estos dos lados. Ojo, hay gente que se fantasía de un lado para mudar los valores. Eso hay que estar muy atento. Hay muchos músicos, que hay música bonita, pero en verdad es solo para viciarte, o sea, del cuello para abajo. ¿Qué quiere decir? Las tres funciones básicas. Comer, sexual, y dormir. O sea, pereza, sexo, y alimento, vicio, en fin. Entonces, son las funciones del cuello para abajo, funciones primarias. El despertar es del cuello para arriba. Funciones intelectuales, espirituales, mentales, sentimentales, que te despierta la espiritualidad. A esto es que tenemos que apuntar. La tierra se está separando. Los que quieran del cuello para abajo se van a otro mundo. Los que quieran del cuello para arriba, bienvenidos a Regeneración. Ahora, dentro de esta transición planetaria, si iluminamos desde el punto de vista de las religiones, los cristianos evangélicos, los pastores que predican en las iglesias o las iglesias católicas, ellos hablan de las ideas de los últimos tiempos, del arrebatamiento. Incluso hay películas donde la gente en las calles desaparece, el que hace el bien, los niños desaparecen y quedan los que no. En fin, hablan del anticristo. Y los testigos de Jehová hablan de los 144.000 elegidos que se salvarán. Porque, por ejemplo, para los evangélicos es al revés de lo que se está mencionando ahora acá. Los buenos espíritus se van a ir con cuerpo todo de la tierra y los malos espíritus que no aceptaron la palabra de Dios son los que se quedan. Incluso hay películas que se refieren a esto como El Oseo 70, como Ladrón de Noche, hay un montón de recreaciones, ¿no? y incluso que lo dice en la iglesia en Mateo, vendrá como Ladrón en la noche, en el Apocalipsis salen también citas, aunque en hubo en otras partes de la Biblia que ni los ángeles saben ni la hora ni el día en que vendrá. Entonces, seguían al pie de la letra por la Biblia y que se supone que vendrá un tiempo de paz al principio y después la bestia gobernará y que la gente va a ser marcada con códigos de barras en los brazos, en la frente. Entonces, hay todo un tema como intimidante para las personas. En definitiva que es al revés de lo que se está planteando ahora. Es decir, los buenos se van según los evangélicos, los malos se quedan y acá se plantea que los buenos espíritus se quedan para el mundo de regeneración desde el año 2050 aproximadamente en adelante y los espíritus que no tuvieron buena vibración van a ser deportados a otros mundos inferiores. ¿Qué nos puedes decir o qué paralelismo abriente lo que tú estás planteando con estas miradas religiosas? Ok, hay mucha semejanza en todo respeto a todas las corrientes religiosas porque todos están hablando del mismo principio. Lo que estamos traiendo aquí es las informaciones de Emmanuel por el mayor medium del planeta Chico Javier que es la mayor antena psíquica que la Tierra ya tuvo y con informaciones directas sin metáforas nada directamente el planeta sale de una etapa para otra y se está limpiando los espíritus están limpiando esto entonces uno puede llamarle de 144 mil elegidos en fin eso puede ser un número sería muy poco contado pero tal vez se refiere a otra cuestión mayor porque por lo menos un tercio de la Tierra se queda dos tercios se van por lo menos entonces es solamente ver cómo es la sintonía que está coloco una música de esas terribles y coloco una música de espiritualidad los que se van a una música se van a un planeta donde va a haber muchas de esas músicas y los que quieren músicas más espirituales se van a quedar en la Tierra porque la Tierra sí se va a mejorar sí o sí y se está limpiando entonces es fundamental que nosotros vibremos en esa faja si eres de la iglesia católica evangélica o ateo lo que sea es que lo importante es que seas una buena persona un ser de bien un alma noble que quiere el progreso el bien de su prójimo independiente del credo de la religión que tengas y lo que diríamos espiritualmente hablando es que sí realmente estamos en una transición por eso estamos viviendo este caos y al mismo tiempo gente que quiere así la paz quiere la mejoría entonces la opción la hacemos nosotros yo digo siempre esto estamos por sellar nuestro pasaporte a un planeta mejor mira la oportunidad que tenemos finalmente vamos a entrar a un planeta mejor hemos reencarnado por milenios con esclavitud con violencia con guerra con tantas cosas erradas y ahora la tierra está saliendo de esta etapa para una mejor primera encarnación tal vez para muchos segunda que no somos esclavos mira que cosa encarnaciones que no tenemos esas violencias terribles y estamos comenzando a vislumbrar nuevas etapas pero vamos a mejorar más entonces mientras se limpia el planeta parece que hay caos pero días mejores vendrán y a todos los hermanos de todas las corrientes religiosas de cierta forma están en camino cierto vamos a una etapa nueva donde Jesús volverá pero no físicamente en la información espírita es que volverá por dentro cuando la gente tenga Jesús en el corazón viva su evangelio entonces ahí Jesús está de regreso por dentro ahí sí el mundo será feliz ¿no es un regreso físico entonces de esta segunda venida de Jesús? en la visión espírita la vuelta de Jesús es por dentro nuestro corazón los corazones comienzan a observar a sentir Jesús se identifican y sintonizan entonces Jesús ya está de vuelta aquí dentro es esta figura del anticristo que habla de las religiones el número de la bestia el 666 el frente es una metáfora es una persona es real Emmanuel lo menciona esto en el libro en camino de la luz el 666 se refiere a la deturpación que tuvo el cristianismo puro de su inicio donde los cristianos iban a los coliseos eran devorados matados y los cantaban y estaban en sintonía con Jesús para la deturpación con la creación del papado el papado como representante de Cristo en la tierra o sea esta institución se toma el nombre encima de los profetas los médiums para se autodenominar como el representante de Dios en la tierra o vicario de Cristo y se suman los números vicario de Cristo en la tierra ese es el 666 o sea el papado representaría el proceso anticrístico de la tierra y el anticristo es la figura del papa entonces han recarnado muchos seres que se han tomado este nombre de Jesús y han hecho en su nombre violencia inquisición cruzadas guerras se han declarado infalibles han hecho todo tipo de torpezas y la esencia del evangelio lo han consumido lo han deturpado han perseguido a Juan Jus han mandado a gente inocente a la hoguera Jordano Bruno han hecho lo que han querido en nombre del amor pero ese periodo acabó 1870 entonces nosotros estamos viviendo ya este final de ese periodo donde ahora el papa ya no tiene el mismo poder la figura del papa que antes tenía y dos muchos seres nobles buenos han reencarnado dentro del papado entonces tenemos Juan Pablo II Juan XXIII entre otros ya seres más nobles que comenzaron a reformar a modificar y también hay un proceso el Gregorio IX que fue el más terrible de los papas hay un proceso de liberación de este espíritu que del mundo espiritual de los umbrales él coordinaba todas las falanges religiosas deturpadoras del planeta cuando este espíritu cambia entonces naturalmente en la tierra comenzamos a sentir el cambio las religiones pierden este poder tan terrible que las tenían y ahora están más light principalmente la doctrina católica que respetamos y amamos mucho pero hubo individuos que durante 1260 años desde el siglo VI hasta 1870 hicieron crímenes en nombre de Jesús pero a pesar de eso las directrices del cristianismo prosiguieron y hoy amamos Jesús y estamos en sintonía con esto pienso también que nuevamente la iglesia en algún momento volverá a sus orígenes a sus orígenes como fue el cristianismo primitivo y allí sí nuevamente volviendo a su esencia ahí la humanidad estará mejor yo he hablado con personas de la iglesia evangélica católica mormones y la mayoría está esperando que se abra el cielo y aparezca Jesús entonces no va a pasar esa fantasía que tiene mucha gente no va a estar en el corazón es que sí y no sí en el sentido de que sí va a ocurrir pero no físicamente los otros son muy al pie de las letras cuando dicen tres días de oscuridad la gente piensa que son 24 horas es todo oscuro no, no, no es esto tres días son tres periodos de tiempo de 360 años y oscuridad es la oscuridad en el corazón entonces sí Jesús va a volver y sí va a estar pero por dentro o sea cuando la gente adopte un animalito en la calle y no tire una cosa ¿sabes qué demostró a la gente que nosotros somos asesinos villanos criminales? la internet alguien posta una cosa en la internet y abajo los insultos arriba para abajo eso muestra que somos delincuentes virtuales somos agresivos una vez preguntaron a Chico Javier ¿quién es un criminal? Chico Javier dijo todos nosotros solo aquellos que los descubrieron son los que llamamos criminales pero en verdad somos todos los que fueron descubiertos es lo que le llamamos quiere decir que somos potencialmente agresivos y esto lo muestra en internet alguien coloca algo que no concuerdas y los ataques salen abajo somos muy agresivos entonces lo que necesitamos es que Jesús entre o sea modificarnos no más ser por lo menos no violentos y es un primer paso porque uno agride hace chistes hace maldades con otro y eso trae un problema posterior entonces la violencia tiene que ser paralizada verbal mental escrita hablada y física peor todavía por eso somos totalmente a favor de la paz y es ahí donde entra el evangelio porque te hace enseñar el respeto al prójimo respeto a la vida respeto al trabajo de los otros y eso va a modificar nuestra mente para que finalmente escojamos también líderes que sean a favor de la vida del respeto al prójimo y eso traiga un mundo mejor Luis en una entrevista que escuché mencionar que van a volver a reencarnar en la tierra pronto varios espíritus buenos como Francisco de Asís y Joana de Ángeles trayendo la psicología decías tú del alma de días pasados para lograr la cura a través del evangelio incluso nombras a Cargus Ayun que va a volver por esta psicología materialista que va a ir quedando atrás ¿qué nos puedes decir de eso? estas informaciones nos trajo nuestro amigo el medio Divaldo Franco en alguna oportunidad porque la tierra está en 2024 25 todavía muy muy en periodos muy agresivos entonces hay una nube de espíritus luminosos que están por reencarnar entre ellos Francisco de Asís y otros que van a venir para ayudar a la contribución de la regeneración de la tierra pero para esto ocurrir no pueden reencarnar ahora que el planeta está en conflicto necesitan que pase o sea 2026 en adelante hasta 2050 serán los niños del mañana que cuando en 2050 la tierra entre en esa fase nueva ya sean los primeros jóvenes o adultos y lleguen a esa etapa más próspera entonces pero primero la tierra necesita hacer esta limpieza ojalá que no sea tan grave que tengamos conflictos tan graves ojalá que sea así y si no vendrán a reconstruir nuestro planeta cuando ocurre esta limpieza será a través de la muerte física y ese espíritu ya lo reencarna acá o gente como muestra en las películas del arrebatamiento que va a salir espiritualmente de su cuerpo físico ok es que las personas entienden que solo existe vida cuando es física la vida también existe en el mundo espiritual ok entonces te dan la chance de reencarnarse aquí es el famoso separar el trigo de la de como se llama de las de la cáscara la semilla del trigo no 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 el trigo de la hierba dañina hay otra otra palabrita se me fue entonces esta separación es ahora en el mundo espiritual por eso van a venir los vivos y los muertos ok que quiere decir que en el mundo espiritual ya comenzó desencarnaste no vibras más con la tierra vas a ser llevado es a nivel espiritual no es a nivel físico o sea la gente está esperando que venga alguien y se lo jalen se lo lleven no 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 lo que va a ocurrir es espiritualmente por eso es que hay que entender que la vida existe del otro lado también y hay que comprender mejor yo los invito a todos a leer los libros espíritas comenzar por alán cardero los libros chico javier por lo menos las películas que están en netflix si uno no quiere leerlas pero ya nos ayuda a abrir la mente al final de cuentas todo el mundo va a desencarnar y esta es nuestra realidad queramos o no queramos entonces mejor prepararnos ahora para no lamentarnos después Luis ¿cuál es el camino para llegar a esta reforma interna? para hacer este cambio interno en cada ser humano yo diría que estamos aprendiendo cada vez más en este camino yo soy un aprendiz me cuesta mucho porque lo que tenemos que vencer es nuestro egoísmo y nuestro orgullo esos son los dos villanos de la tierra no es aquí y aquí fulano no no es nuestro egoísmo y nuestro orgullo principalmente porque es el que te impide que perdones y como el orgullo te impide que perdones tú reencarnas porque uno reencarna para limpiarse nuestras fallas principalmente el perdón el perdón a gente de cáncer de grandes problemas porque uno no perdona guarda el resentimiento entonces pero la gente principal es el orgullo entonces con el evangelio en origen te enseña pues que es el amor es el camino y entonces al amar uno comienza a disminuir el nivel de orgullo entender que somos todos hijos del mismo padre de la misma fuente todos los seres vivos entonces desde una mosca una planta un animalito todos son mis hermanos entonces naturalmente tú comienzas a hacer el cambio conocer las leyes de Dios la ley de adoración la ley de progreso la ley de trabajo y uno necesita cambiarse mejorarse donarse servir entonces tu pensamiento comienza a cambiar y saber que eres en esencia yo creo diría este es el primer paso saber que eres en esencia un espíritu que tienes un fin tienes un objetivo es purificarte convertirte en un espíritu puro angelical ese es tu fin y de donde vienes eres un espíritu que reencarnas de etapas animalescas continúas animalesco por eso somos viciados agresivos en fin pero nuestra tarea es vencer espiritualizar la materia desanimalizarnos para purificarnos ser futuros ángeles entonces al saber que ya tienes una meta al saber que tienes un pasado ahora es tu conciencia y nadie te va a juzgar o no eres tú mismo con tu conciencia porque la ley de dios funciona allí en la conciencia entonces es un proceso de carácter íntimo de precisión íntima y principalmente lo que diría San Agustín toda noche haz una evaluación dos minutitos tres minutos haz una auto evaluación que hice correcto que hice errado que necesito mejorar si tú haces eso todo día ya comienzas a perfeccionarte bien Luis finalmente por el motivo que viniste a Chile esto de la transcomunicación instrumental que nos permite comunicarnos con desencarnados a través de aparatos tecnológicos como teléfonos celulares sabemos que está Sonia Rinaldi en Brasil investigadora muy interesante muy seria trabajó con el profesor Frederik Jürgens en Suecia y el alemán Konstantin Raudiv y sabemos que está a cargo de Nikola Tesla todo esto y sabemos que tú llevas ya algunos meses trabajando también sobre esto ¿qué nos puedes contar brevemente sobre este tema de la transcomunicación instrumental? que los espíritus son reales ellos existen y se están comunicando usando las tecnologías celulares cámaras filmadoras radios audios y en el futuro se habla de 30 años cada vez con los aparatos mejores y más aún adelante la comunicación con los dos lados de la vida va a ser mayor entonces estén atentos y preparados porque en cámaras en fotografías en películas van a ir apareciendo sus voces audios también van a entrar y eso va a constatar que somos realmente inmortales y la vida continúa los aparatos van a mostrarnos que todo lo que fue dicho por los grandes espiritualistas era real la vida era un constante y más aún va a morir el materialismo y todas las funestas tragedias que ha traído por incentivar el egoísmo incentivar doctrinas materialistas que sólo hacen que nosotros nos peleamos y queremos todo ahora el famoso sólo se vive una vez en verdad sólo se vive una vez espiritualmente con muchas existencias entonces nosotros diríamos que con la comunicación transcomunicación instrumental se dará la prueba final y ahí la tierra entrará en nueva etapa una etapa de espiritualidad mayor esto significa que cada uno de nosotros va a poder no sé el día de mañana hablar con nuestro padre querido desencarnado con nuestra madre con nuestra abuela por ejemplo sí en verdad ellos ya hablan con nosotros nosotros que no los escuchamos ellos se nos acercan no nos escuchamos pero ellos nos hablan ahora tendremos medios para poder captarlos algo que ya existe no es que algo que irá a ocurrir no ya existe unos lo ven en sueños a veces el papá se acerca o la mamá un ser querido una abuelita se acerca no lo captamos y ellos te dirigen la mirada a un libro a una página o te dirigen a cambiar la emisora de radio y te escuchas una música te hace acordar o giras y ves un animalito pasando que era el que le gustaba entonces o le inspiran a un amigo y el amigo viene y te dice una cosa entonces ellos se valen de otros elementos a falta de un elemento directo pero cuando tengamos el elemento directo será genial y allí sí imagínate tener una videoconferencia con un abuelo o un tío saber que la vida continúa y eso va a ser una revolución en el planeta con Jesús con Jesús sí con Jesús o alguno de sus seguidores también y hoy día me hicieron venir a escucharte y a hacerte esta entrevista seguramente también ah bueno ahí somos solamente agentes y lo mejor ser multiplicadores para otras personas despertar también y decir será que la vida es esto será que la vida es jugar estar comiendo escuchando esas músicas será que esto es la vida para esto estoy aquí en la tierra esa es la primera pregunta ¿quién soy yo? yo creo que la persona comienza a partir de ese momento cuando se pregunta ¿quién soy? la segunda es ¿de dónde estoy viniendo? yo no tuve la idea de crearme aquí y la tercera es ¿para dónde voy? ¿cuál es el objetivo? entonces cuando la persona hace esas tres preguntas yo te digo que es el primer paso para despertar para buscar las respuestas Luis hoy en la mañana se le llega a mi abuela Noemí que hace 30 años atrás desencarnó nunca había sido abuela niña y me despertó para venir acá Ah, excelente entonces eso muestra que nuestros parientes también están del otro lado en constante intercambio con nosotros qué felicidad saber que los seres queridos no desaparecieron porque mucha gente materialista dice ah, te vamos a recordar en nuestra memoria y cuando mueras se murió no la gente vive y continúa la muerte no existe eso vamos a descubrirlo por eso repito invito a las personas a conocer las obras espíritas para uno mismo para, yo creo que sería en futuro todos los colegios en el planeta tener nociones básicas de espiritismo como una aula de cultura general y no como una religión una doctrina una filosofía y sí para saber cuál es su esencia que son espíritus Claro, mucha gente dice descansa en paz o el alto pensando que eso es el cuerpo porque se fue y no hay nada más pero el espíritu sigue su proceso trabajando mucho y poco descansa es verdad mi abuela me despertó y la vi muy bien no podía creer yo estaba ahí me despierta voy a escuchar a Luis Judo es verdad lo dije una mañana muy temprano excelente eso es muy bonito es muy bonito despertar y tener un ser muy emocionante para mí porque es una experiencia que solo uno la siente y sabe cuando es real o no Luis, lo último en esta etapa de transición hay muchas modas con la espiritualidad esto me lo han preguntado varios pacientes míos también se venden cursos de mediunidad se venden cursos de contacto con espíritus hay mucha gente en este país y en otros que está haciendo eso hace poco tiempo una chica se acercó que hace mucho curso me dijo y ahora me titulé de medium ¿qué piensas tú de todo eso? bueno la indicación espírita es que la mediunidad es gratuita la mediunidad tiene que ser dada gracias de gratis porque gratis la recibiste es más muchas veces la mediunidad es una forma de servicio compromiso asumido del pasado por muchos medios nuestra sugerencia yo diría sugerencia es que la medida sea entregada gratuitamente nada contra quien también cobra mi punto personal es este quien quiera cobrar asume sus consecuencias pero mi punto de vista debería ser dado gratuitamente obvio que libro material todo eso tiene costos y son trabajos ahí es otra cosa pero yo digo el servicio de recibir una información pasar a otro eso trae consuelo a los corazones entonces mi sugerencia sería para que sea aplicada gratuitamente pero quien no quien no lo hace la trabaje porque lo peor es un medio que tiene su mediunidad y no la trabaja el mundo espiritual lo preparó a veces siglos la persona reencarna con la potencialidad mediúnica siente escucha ve y no lo ejecuta para ayudar ahí te vas como un egoísta y eso es complicado en el otro lado entonces mi sugerencia trabaja la mediunidad y si en algún momento de tu vida ves que es mejor darla o donarla como servicio muy bien claro porque hay mucha gente que vive de la mediunidad y no conoce siquiera la obra de Kardec no existe el libro 99% de la humanidad si los espíritus continúan asistiendo y ayudando es porque a pesar de eso prefieren que se ejecute a que sea una medida de gratis que no se ejecute ok y puede haber animismo también es decir puede haber animismo a la persona el problema de la persona que cobra se siente en la obligación de entregar un resultado positivo para el que consulta o devolver el dinero y dos quien tenía que cobrar en verdad es el espíritu no el médico pero bueno es que trabajes el espíritu no si hay una información de todas maneras yo no partiría al área de la condenación del medio no si hay medios que cobran y pueden tener resultados los espíritus se valen de todo medio que tengan para comunicarse ahora en la visión espírita su sugerencia es que sea entregado de forma gratuita donada este especialmente esta área mediúmica y hay ahora muchos libros en internet cursos pdf todo gratis entonces solo leer el libro de los medios y que esté en dominio público es gratis entonces la persona tendrá un manual fantástico hecho por Alan Kardec y los espíritus superiores que mejor que eso Luis tengo la última pregunta de mi trabajo personal haciendo regresiones como psicólogo en muchas sesiones aparecen desencarnados que se comunican con el paciente o la persona que está o bien pegado al aura desde la infancia por las penas por los miedos de la infancia por los vicios por los vicios por los vicios por los vicios o por los estados como la rabia los estados devesivos y se conectan a través de la persona y bueno les prestamos la ayuda de servicio para que salgan y vayan al camino que responden ¿me puedes explicar un poco si son asesores simples ¿quiénes son ellos? cuando yo hago ese trabajo ¿me asisten para hacer esa oración de salida? en todo momento los buenos espíritus están prestando ayuda entonces tú puedes estar serviendo de medio canal para ayudar a este trabajo que sería casi un trabajo desobsesivo o sea una persona está con un proceso obsesivo un espíritu perturbándolo a veces no es malo simplemente algo porque hay una sintonía una persona que está fumando o está viciada hay un espíritu que se sintoniza entonces el momento de uno estar hablando conversando muchas veces somos intuidos también para usar palabras más nobles prósperas para que esa entidad despierta su realidad espiritual abandone ese momento que está perjudicando a alguien porque va a responder por eso pero principalmente por decir que esa señora de etapa ahora ve hacia la luz y generalmente hay espíritus nobles también que están allí esperando que ese espíritu cambie su estado para ahí sí ser llevado a otras regiones y uno está funcionando como un trabajo desobsesivo de ayuda los espíritus usan cualquier mecanismo para ayudarnos a modificar entonces lo veo muy válido un proceso excelente y que todas las casas espíritas deberían actuar así también pues es una de las tareas más bonitas que tiene la doctrina espírita prestar ayuda a los espíritus que sufren y también a los encarnados que traen un beneficio al paciente que se siente ya mejor ya no hay una presión por detrás una persona viciada a veces no solo lucha contra su vicio sino también contra una potencia invisible que lo presiona lo obliga lo bombardea de ideas entonces al hacer ese tipo de trabajo también ya la persona comienza a aliviarse entonces es un proceso muy bonito muy lindo que se puede realizar traer resultados positivos hace un par de semanas un ingeniero percibe en la sala donde estamos trabajando que hay un ser luminoso y en un momento se emociona mucho y dice que está el arcángel Gabriel y le indica porque él tenía pensado suicidarse él no lo había contado esto tiene su pensamiento que tenía que hacer y le pide que dé las gracias a la persona que le ayudó a suicidarse y todo eso ¿es posible que sea el arcángel Gabriel o es una metáfora del ser de luz que está ahí? sí lo que ocurre es que muchas veces cuando vemos un ser luminoso nuestra mente inmediatamente asocia aquel que tenemos como máxima expresión no necesariamente sería el arcángel Gabriel pero sí alguien de la falange del arcángel Gabriel entonces un espíritu que viene de esta encaminado y que la persona asoció y lo que no le quita mérito o sea por ejemplo un presidente a veces no viaja a algunos eventos pero manda a sus embajadores más o menos así igual el embajador representa al país o al presidente entonces sería algo semejante así ocurriría pero muy bonito que haya otras personas que estén observando seres de luz nos acompañando independiente del nombre que le coloquemos bien hemos llegado al final de esta conversación con Luis Cu en diciembre del 2023 en Santiago de Chile Luis ¿algunas últimas palabras que quieras compartir con Luis? ah sí bueno a los amigos que nos acompañan busquen nuestras redes sociales para intercambiar un poco algunas ideas luisju.com es mi página web en Instagram Luis Jurribas en el Youtube también por mi nombre Luis Jurribas hay muchos videos y siempre estamos aprendiendo y colocando las experiencias es muy bonito porque la doctrina espírita siempre invito a todo el mundo a conocerla es una doctrina que ilumina ¡un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.